... Bueno, sobra decir que este taller tiene todo su sentido porque todos los que estamos aquí sabemos, creemos y defendemos que las imágenes o los libros infantiles cumplen una función que va más allá del puro adorno o de apoyar al texto al que acompaña. Centraré este taller para analizar un poco el breve tiempo que nos ponemos las cuestiones de la imagen que centraré en el álbum porque creo que es ahí, en esa tipología del libro, donde la imagen se convierte en un lenguaje, que es propiamente dicho, como una gramática que va más allá de la pura representación y del empleo de un histórico determinado. El libro de imágenes y el álbum va a ser el puente para el que se inicia en la literatura. Creo que es necesario defender una educación estética y enseñar a leer imágenes. Si me permitís, voy a pasar tres imágenes para comprobar un poco, para demostrar el sentido que tiene el abordar como lenguaje de la imagen, la imagen como lenguaje desde el libro álbum. Sí, viendo esta imagen y no tenéis en cuenta el libro o la historia a la que pertenece, que algunos seguramente conocéis, si me han dado una pregunta, ¿qué vemos? Seguro que a todos nos viene una serie de información que nos da la imagen propiamente dicha. Como representación, yo creo que nadie nos consideraríamos que eso que hay ahí son hombres. Sí, son hombres. Y como código, sí que podríamos encontrar algunos elementos que nos indican por la posición del cuerpo, por los utensilios que llevan en sus manos y tal vez también por el cómo los tienen cogidos, que denota agresividad. También, si tenemos una lectura un poquito más profunda, creo que la técnica que se ha utilizado y el estilo con el que está hecha la imagen también ayuda a enfatizar ese carácter de sus personajes. Podríamos, creo que, imaginar algo que está sucediendo, ¿cierto? Pero si lanzáramos esas opiniones que cada uno tenemos, nos daríamos cuenta que están sujetas a la subjetividad. Saldrían más de una historia. En el álbum, la imagen no está aislada. Tiene unas precedentes, tiene un contexto que le va a dar un sentido y que le va a dar unas ciertas reglas que van a crear en el lector un conocimiento de qué es lo que sucede, de qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que pasa después. Además, normalmente, en el álbum esta imagen se va a apoyar con un texto. La siguiente imagen, también está sujeta a la subjetividad. Es narrativa, es muy narrativa, que todos podríamos imaginar un montón de circunstancias. Podríamos pensar que es una historia así humanística. Aquí las imágenes son casi fallando el hiperrealismo. No sé si es en un cómico oscura, pero podemos ver que hay una sorpresa en los gestos de los personajes casi semejante a una fotografía. Creo que tanto en la imagen de antes como en esta, estamos ya pensando también en un tipo de lector en cuanto a unos conocimientos previos y a una madurez. Creo que son demasiado explícitas la anterior por lo agresivo. Esta, no sé, porque también requiere tener en cuenta las convenciones y unos principios que un niño muy pequeño no tiene. Y también creo que la técnica utilizada y la manera como se refleja en el caso de la anterior no había ni siquiera un contexto de espacio. Era una imagen con un fondo blanco que podía estar en cualquier espacio. Puede ser una ciudad, puede ser un espacio abierto. En esta, sí que se supone un espacio urbano, un espacio con casas. Pero yo creo que sí que nos está determinando una mirada un poquito más madura. ¿Tengo acuerdo? La siguiente es un estilo más figurativo, un uso que intenta una conexión con el lector desde la empatía, desde la actividad, con esas formas más redondeadas, el uso del color también es mucho más cercano a lo que los cáñones marca para los niños más pequeños que se inician en la lectura de imágenes y de libros. El contexto es mucho más explícito pero en el sentido de un contexto cercano y asimilable para el niño en el que se pueden leer una serie de circunstancias, un tiempo que haces, donde están, una serie de personajes que son fácilmente identificables, son unos conejos, pero son animales humanizados, que es otro recurso también muy utilizado en los libros para niños pequeños que va a causar una empatía o una identificación con el niño en el lector. En cualquiera de los tres casos creo que hace falta el contexto. La imagen en sí sola tiene mucho poder de comunicación, puede transmitir las sensaciones, puede hacernos ver, pero como lenguaje y como fuerza comunicadora yo creo que tiene todo su sentido dentro del libro Almas. Yo creo que aquí pierde todo ese poder que tiene la frase que muchas veces decimos, no sé si lo pierde de todo, pero si lo pierde de alguna manera la frase y el dicho de una imagen vale más que mil palabras, que en alguna ocasión alguien me contradijo y me dijo que las palabras también son necesarias. y que en este caso cuando hablamos de álbum el álbum es, como ha dicho antes Antonio, un matrimonio entre el texto y la imagen muy necesario para que se convierta no solamente en una propuesta estética o de transmisión de algo bonito sino que va más allá, con una función de comunicar, de contar y de entrar en la literatividad. Como premisas de concepto es bastante difícil y bueno, los que habéis tenido la oportunidad de ver la exposición que está ahí fuera, hay que ver qué es el álbum. Por simplificar un poquito porque no podríamos decir una definición concreta, hay muchísimas experimentaciones y muchísimos tipos de mostrar esas historias como para tener por ejemplo la certeza de que siempre se utilizan los dos códigos la imagen y el texto. O sea, lo sabemos que en algunas ocasiones y hay libros hay fuera de la exposición y yo tengo aquí algunos sobre la mesa en los que no se utiliza el texto que solamente se utiliza la imagen para contar la historia. Pero sí es una imagen que en la mayoría de los libros de los álbumes tiene una secuencia y desde luego siempre una intención de comunicar algo al lector. Como objetivo y también lo comentó antes en la introducción Antonio, bueno, en un principio y sobre todo para los que se inician en el mundo de la literatura y en el mundo de los libros les van a ayudar a simplificar la lectura. Las imágenes en esa capacidad de comunicar van a poder simplificar los textos a hacerlos muchísimo más breves y más asequibles para los que se inician en la lectura de ellos. Y además ya una vez que estén iniciados en la decodificación pueden ayudar al niño a acceder a lecturas más complejas porque muchas veces el texto le va a poder ayudar a entender un determinado contexto o una determinada acción de una manera muchísimo más directa. En cuanto al tamaño de los álbumes que los habéis visto tampoco hay una tipología o una definición clara. Claro, los pequeñitos mucho más grandes incluso los hay triangulares no sé si los habéis visto suelen tener 24 o 32 páginas la mayoría suelen ser narrativos pero nos encontramos con esos álbumes que no lo son que son esta serie de libros que además está bastante de moda y que yo creo que tienen su encanto y tienen su sentido que son libros más tipo catálogos para hablar de los sentimientos para hablar de las personas no solamente me estoy refiriendo a los imaginarios sino a libros que me viene a la cabeza un libro pequeñito un álbum que se titula Me encanta de la editorial Cóquinos en el que es una sucesión de estados de ánimos de un personaje que nos transmite con imágenes aisladas pero sí con un nexo todo aquello que le encanta. En el álbum sí que podemos constatar que siempre la proporción de la imagen es prioritaria para el texto en este caso de un pequeño de pequeño tamaño el color no sé si lo conocéis la reina de los colores de Junta Bauer en la editorial Logue bueno en un simple listazo se puede observar como la imagen invade incluso en una ausencia de color para que tampoco nos creemos que el álbum es un libro muy colorido y en las imágenes todas figurativas y para los niños pequeños yo creo que debemos romper con esos criterios el texto en este caso es mínimo pero sí necesario porque yo creo que en este caso el texto va a conducir al lector y va a restar esa sujetividad que podría llevar a perderse en las páginas del álbum en este otro caso monstruo de comas de Barbarino de la directora bueno pues un libro de mayor tamaño que también se ve rápidamente lo que es la proporción del texto con la imagen todas las imágenes en un paso o en el otro mantienen una estructura secuenciada en la que una página va llevando a la otra y además va permitiendo un ritmo de lectura muy activa al que se enfrenta al libro puesto que entre una página y otra hay huecos en los que el lector puede imaginar si ha pasado un tiempo si ha recorrido un camino si se ha trasladado a otro espacio que las imágenes con la edición que ha hecho el ilustrador de los detalles que incluye de los personajes de los colores de todos los elementos que componen cada página va a ayudar al lector a crear esa historia y a ser una parte muy activa dentro de la lectura contiene y este sería un ejemplo una experimentación semántica en el sentido de que esta imagen te pone en el lugar del protagonista al protagonista lo han metido en un bolsillo de un abrigo y esto es lo que ve y esto es lo que oye y el lector aunque no sea un lector de cómic porque algunos de los recursos que se utilizan en esta página son de esta metodología aunque no sea un lector de cómic va a ser capaz de leer qué es lo que sucede poniéndose en el lugar con esta visión oscura que tiene el protagonista dentro del bolsillo del abrigo del monstruo que se lo quiere poner y desde luego aunque no se aprecia todos los vídeos tienen una intención de comunicación visual como le he dicho anteriormente propone dentro del álbum se propone un método de lectura global en el que es tan importante la lectura del texto de lo que va apuntándose como de la imagen y aquí tener mucho cuidado o por lo menos la posición en la que me encuentro cuando estoy seleccionando libros para dárselos a los niños a las familias a los chicos un poco más mayores bueno pues la producción editorial actual es muy amplia y muchas veces nos vamos a encontrar álbumes muy discapados preciosos desde una postura estética con unas ilustraciones muy innovadoras utilizando técnicas muy muy de moda muy experimentales usando colas estilos también muy alto guardista pero que luego a la hora de insertarte en la conjunción de esas imágenes con el texto tengo mucho que desear ojo a ese tipo de libros que nos estamos encontrando me imagino que a todos nos está viniendo a la cabeza alguno si yo podría hacer mala propaganda pero no está mala propaganda voy a presentar de uno que me tiene un poquito en la balanza entre un lado y otro porque a veces me cuestiono a quien se dirige el álbum es el libro el álbum se dictura el pato y la muerte es de el mismo autor que toco que quería que utiliza una nadie lo conoce está en la editorial la nación que es una editorial que yo creo que está apostando por un cuidado estético del álbum muy interesante o unas propuestas también muy interesantes bueno pues en este caso que te digo oportunidad de hacer muy breve bueno pues es un libro que estéticamente es una maravilla es puro es puro estilo sobre los dos contos blancos son dos personajes casi sin fondo que son un pato muy estilizado que parece sacado de algún cuadro del mundo del arte con otro personaje que es una calavera personificada con su cuerpo y que representa la muerte los textos están bien escritos con una producción impoluta pero hay algo que tengo posibilidad de leerlo a ver si estáis de acuerdo conmigo que me cuesta definir a quien se dirige yo sé que se dirige al adulto y por qué no muchos de estos álbumes que están aquí se están dirigiendo al adulto el adulto va a ser mediador muchas veces son difíciles para los niños pequeños por el tema y cada uno va a hacer su lectura pero cuando ya el tema es más dedicado el tema ya es y sabemos que la administración ayuda a acertarse a determinados conflictos contra la muerte pero hay algo como de pretencioso en esa historia de ese pacto que se le hace a amigos de la muerte y que la muerte se integra como parte de su vida que me hace pensar un poco si de verdad está conseguido esa armonía y esa conjunción que debemos pedirle a un hermano lo dejo sobre la mesa porque sin verlo no lo he podido traer porque no lo tenía es difícil opinar sobre él pero yo creo que sí que podemos utilizar la imagen para un distanciamiento de la realidad sobre conflictos pero con el cierto cuidado y respeto que le debemos a todos los lectores bueno aunque hay imágenes desde el inicio ya vimos un poco que cuáles son como la ilustración siempre es una representación un código y en el álbum se convierte en un lenguaje he tomado ideas de Gustavo Puerta para ponernos unos ejemplos con un libro que también me apasiona y que me parece que es un álbum en el que todas las imágenes se convierten en un lenguaje es el libro de los tres erizos de Javier Saer Castam publicado en la editorial de Caray en este caso quería tomar como ejemplo la imagen de la portada y como los tres erizos ponen a la imagen en la función de representación creo que cualquier niño o cualquier lector en todas las páginas del libro van a ser capaces de identificar a los tres personajes aparte de por la ayuda del título que a lo mejor como están ahí disfrazados o manzados les podría costar a los más pequeños pero no a partir de cierta edad que ya tienen el conocimiento de lo que Finerizo con el nombre y el apoyo del título que yo creo que también es otro factor interesante para analizar en un álbum y la imagen van a ser fácilmente identificables en todas las páginas del álbum como código lo utiliza constantemente y bueno haber tomado la imagen de esos personajes que están caminando bueno por los utensilios que llevan en la mano por la forma de caminar y por el ritus que llevan nuestras expresiones de la cara esas caras denotan que no van a una fiesta están enfadados podemos interpretar que además llevan unas escopetas y sabemos que la escopeta es un código visual que ya nos lleva a pensar una situación de conflicto nada más en las primeras páginas podemos ver algunos erizos que salen y que caminan desde la derecha hacia la izquierda están caminando avanzando la segunda página siguen avanzando en el mismo sentido sin embargo pasa un momento en el que los erizos juegan y cuando regresan caminan en sentido contrario vienen hacia atrás y vuelven hacia atrás esto ya es un lenguaje se está utilizando una regla que el niño tiene que entender y que tiene que interpretar es saber que cuando salen de casa van hacia un lugar que va además el formato en este caso del libro ayuda a que podamos imaginar ese espacio que recorren los vistos y esa acción que están desarrollando en los libros muy sencillitos para los niños que son ya se dan el lenguaje Gustavo le ponía el ejemplo con los libros de Mifi de Cruna de que la conejita es la representación que se identifica en todas las páginas se utilizan códigos como simples lágrimas para mostrar que está triste o una pilita para abierta y una herida y luego hay también determinado lenguaje en la forma cuando camina comienza un ciclo acionado y cuando vuelve para casa utilizar el sentido contrario del pasar las páginas de la lectura de los textos resumiendo la idea de que todos los elementos todos desde la portada el título las tapas las contraportadas todo cuenta en este libro incluso hay un trabajo entre el ilustrador y la editorial en el que se ha respetado todo lo que el ilustrador tenía en el libro que no son meros tran abrichos en la primera en la página esta de la presentación ya hay una línea que enmarca no la veis pero hay una línea que enmarca lo que luego va a ser todo el marco de la historia perfectamente cuidado donde sea la presentación de los personajes la anticipación que puede hacer ya el lector desde las cubiertas con unos elementos que van a ser muy importantes en el que viene de la historia las contracubiertas bueno y en este caso que la historia está planteada como una obra una pantonima en dos actos y con un colofón el colofón incluso se ha prescindido del texto para presentarle al niño una lectura pura de una imagen en la que la distribución del espacio es perfecta y sitúa toda la acción y todo el resumen de lo que se ha contado en los dos actos anteriores un ejemplo de ello no sé si recordáis donde viven los monstruos de los que se andaba que trae lo que hizo la editorial de Altea y como en este caso se rompió esa idea de dar un todo cuenta no sé si recordáis la editorial Alfa Obara en la inicial como las contratadas no la he podido traer ya venía un poco parada y no podría haberlo hecho ahora para que compararais no sé si recordáis que las tapas ya tenían esa selva y ese mundo particular donde se deslega y el juego que propone SEMDAC de como la ilustración va invadiendo las páginas y va llenando el mundo de la fantasía hasta que todo esa ilustración en esta editorial no se puede deslega porque al ser el formato este alargado para el que no estaba concedida la historia las páginas centrales que en el en la otra editorial eran todo el libro invadían todo haciendo al lector meterse dentro de la historia porque ya estaban colgadas a sangre y era todo historia en este caso no se resuelve de la misma manera yo creo que hay que existir cuando sea aquí el ilustrador nos puede decir que las editoriales pueden cargarse un poco esa intención comunicadora que tiene sentido y donde los monstruos es una obra redonda es una obra que funciona que transmite que los niños se meten dentro de la historia que la recuerdan perfectamente y además no se puede saltar las palabras porque si dices que se montó un barco te dirán no es un barco en particular este sí que es el matrimonio perfecto y todo todo cuenta todo es importante el formato la página cuando hablábamos antes de irnos para todas las edades la imagen del cine de los señores esos amenazadores han salido de este álbum que no es para niños es La Isla está publicada en la editorial de López que es una historia muy cruda en la que bueno yo creo que también la manera representable un libro como un vector mayor un vector más y adulto un vector adolescente no puede ser la misma que la manera representable a un niño más pequeño incluso de color los títulos los sugerentes de las imágenes todo todo cuenta como ejemplo de para textos muy simpáticos y que que también cumple una función muy interesante en el libro voy a traer el libro de la textos son de que soy otros cuentos maravillosamente estúpidos del túnel en el que aquí ya es que se han metido dentro de la historia todos los paratextos desde bueno está forrado el libro pero desde ya las lo que son las cubiertas ya proponen un juego con un personaje que habla como una especie de bucarillo que incluso nuevo divertido ya intenta ser una frase reclamo y que la presentación de los créditos y de la previsión ya son parte de este juego que luego intenta transmitir el álbum bueno he encontrado un grano de trigo en la primera página empieza la historia y empieza un diálogo presentación de lo que van a ser luego los cuentos que contiene el álbum bueno ahí había hecho un listado de algunas de las funciones que pueden cumplir una que pueden cumplir las imágenes dentro del álbum el reiterativo es reafirmar esa idea de que están más que con un adorno o con un siempre apoyo del texto incluso en muchos álbumes vemos que hacen a veces un juego entre el texto y la imagen en la que se contradicen pues para liberalizar o para crear una situación de preocupación hacia el lector tenía otro ejemplo de álbum en el que todo cuenta y no sé si queréis verlo si lo conocéis que lo podemos pasar es el de voces en el parte Anthony Brown es otro autor el que dispone de una colección de libros muy experimentales en el que juega mucho con los personajes con la simbología con códigos muy particulares y que incluso ¿lo conocéis? está editado en el fondo de cultura económica es un libro en el que cuatro personajes nos cuentan la misma historia todavía pasaron muy rápido porque como tenemos poquito tiempo tampoco esto es tendrá que se en él pero sí tomarlo como un ejemplo de libro en el que las historias el ilustrador elige muy bien qué es lo que nos quiere contar elige los colores elige los protagonistas elige los detalles y dependiendo de ese mensaje de como quiera pero lo queramos pactar va a utilizar unos recursos o otros esta sería la presentación que ya nos pone un elemento que anticipa a algo que va a salir luego esa es la primera voz la primera voz pertenece a esta señora que ya en la imagen la vemos es una señora bueno no sé poder explicarlo ¿verdad? perfecto impoluta como veis la letra está en una letra muy legible muy clarita en negrita y el tono es un tono frío es un tono poco poco de poco de poco de poca empatía con el lector ya desde el principio era la hora de llevar a pasear a Victoria ahí se vea algo ¿no? no sé si sea esa Victoria o de si fuéramos un niño lo primero que pensaría es que lleva a pasear a Victoria que es su niñita pues no pues no la señora llevamos a la Victoria pues sí era que lo vamos a descubrir después bueno lo pone luego para hablar en el texto Carlos o sea que está detrás es Carlos que da más importancia a la tierra que a la tierra el administrador además puede apelar a los conocimientos y al intelecto del vector la casa que está ahí mojada bueno una casa puede ser una casa cualquiera pero en un análisis más profundo podemos ver un estilo podemos ver una época podemos ver un estatus social ¿eh? llegan al parque fijaros que en los colores y como representan las imágenes que se aparecen en el parque para luego hacer la comparación con las siguientes voces seguida aparecido hay otro perro un apestoso animal ya vemos como la señora no nos hemos equivocado en esa primera descripción que hemos podido hacer por la imagen y que luego el texto nos va a comemorar como es la señora sigue en esa postura está estudiadísima como es la postura la vestimenta las manos creo que es un indicativo de una relación que tiene con su hijo luego los perros por atrás fijaros en el juego de las sombras la sombra de la madre tiene un barrigal es seria poderosa importante el personaje que aparece ahí nada está por estar no es un personaje que aparezca porque sí y que estáis sentados en el banco leyendo el periódico sino que es un personaje protagonista del libro lo vamos a conocer después pero ya nos lo presenta de alguna manera los perros iban por atrás hay unos hijos espantosos no le falta ningún intercedor y regresar otra cosa aquí es esta imagen que tira a lo largo del álbum en los cuatro momentos y vais a ver lo distinto que es dependiendo de la posición del personaje protagonista la segunda voz es la voz del señor que estaba llevando en el periódico es la voz masculina ¿os parece que tiene el mismo tono que la anterior? es una voz fuerte pero no es prepotente no es no es tan rigurosa y tan sangrante como la anterior ¿no? él está cansado bueno no o sea seguramente podemos pensar que le pasa algo ¿no? un problema en el principio sabemos de donde vive por donde se mueve y sale a pasear con su hija la relación con el animal es muy distinta es mucho más positiva aquí saca sus alabanzas la otra era con una obligación aquí bueno están reforzando todo lo positivo la energía que tiene ¿no? entonces veis que la imagen del parque aquí es distinta ha cambiado ha cambiado la forma de los árboles hay ausencia de sombras es todo muchísimo más oscuro es como si este personaje estuviera subido más en una depresión en una una visión un poco oscura ¿no? de la realidad es que estaba buscando el empleo ahora no se entiende el mar ¿no? había un problema él tiene que cubrir unas necesidades tiene que salir a pasear pero seguramente no era lo que más hace decía llega la hora de marcharse bueno ¿cómo ha cambiado el escenario? a la vuelta ambas a un día superior es una visión muchísimo más positiva que la anterior que la anterior ha sido todo el rato incoluta y como la madre nos ha querido contar aquí el personaje no tiene todo tan controlado las cosas van a su ritmo creo que hay más libertad ya se intuye que es un personaje en la relación que tiene con la niña es más abierta van dialogando nosotros si van fríos si van sin hablarse una sombra que cubría aquí hay una relación más afectiva creo que surge más la empatía con el lector otra vez el autor recurre a que al lector puede estar viendo cosas diferentes estoy diciendo unas cositas poquitas pero seguramente que entre todos podríamos construir un montón de detalles y un montón de situaciones y de connotaciones sociales artísticas estructurales que hay en cada página tercera voz una voz tímida veis que la tipografía también es muchísimo más tenue el niño estaba solo otra vez mamá la psicotén del niño sumado a la ventana que siempre han sido las niñas pero bueno estaba desde dentro no tiene marcado no está enlaustrado pero bueno algo nos viene a decir el niño que ese niño ha sumado la ventana ¿cómo ve el parque? ¿qué ve? el sombrero de su madre ¿no? no está aburrido es una cosa las parolas son el sombrero de su madre la sombra las nubes los perros siguen en la historia también los perros tienen otra mirada ¿eh? dependiendo a quien nos haya estado viendo han estado haciendo cosas diferentes cuando se encuentra con la niña mirad la diferencia de la mitad la luz y la diferencia de color la parte del niño en lugar rojo ese donde está sumergido la parte de la niña ese optimismo y esa alegría que bueno que venía yo creo que tiene suspicación en la relación sobre todo con el adulto ¿no? con el padre con la madre empiezan a jugar las nubes se empiezan a incuminar bueno más aceleraciones al lector el lector se va siguiendo bueno seguramente podemos encontrar información sobre la estatua los árboles también van tomando otro color o otra forma la despedida la despedida tan triste tan caída y el niño irse mirando para atrás la cuarta voz es la voz de la niña una voz una esposa alegre cubetona optimista y bueno ya ves que todo se transforma es muchísimo más surrealista pero con una visión mucho más judídica y más más alegre ¿no? la transformación de los árboles los colores como ridiculiza a esa señora que antes la habíamos visto tan elegante y tan comedida bueno no le tenemos tanto respeto ¿no? como ven el cobre el niño hay cubierto por la creativa la parte del fuego los bolitas son un tema muy recorrente que no hay que librar los huevos a mí están en los dispositivos ¿lo creéis? es que no lo habíamos visto qué bonito los perros los perros arros cortuna flor me lo dio la despedida los combreros hasta en las colinas tiene muchísimos detalles es que no hay que estar que no hay que hacer el juego que hay de llamadas con la taza los perritos jugando creo que justifica tanto libro la dificultad a la hora de decidir a qué se está dirigiendo me ha pasado un mundo que me encanta porque hace muchísimas alusiones a frutos tradicionales a otras historias que es en el bosque que también está dentro de la cultura que es de esa oportunidad de salir listando y luego compartimos su opinión para que todo esto se produzca y para que todo consiga la fuerza de comunicación que el autor o que el álbum depende hay una serie de componentes que no vamos a analizar porque no se trata de que dan incluso porque ya nos quedamos a la vez menos tiempo pero hay un alfabeto hay una serie de elementos que se conjugan para que esto que hemos estado viendo transmita determinados mensajes para que nos lleve en determinado tono para que podamos amortar esa subjetividad que pueda tener cada lector que son estos elementos voy a utilizar dos álbumes para apoyar algunos de los componentes y yo creo que también agilizar un poco la presentación he elegido dos clásicos diréis de cuánto clásico he traído pero no los voy a evitar además para agradecer a la editorial de la calandraca la reemisión de los tres bandidos y de Fréderick que en mis años de experiencia y de trabajo son los que me adquiero un poco al mundo de los álbumes junto a los tres bandidos que tienen los monstruos y que me parece que siguen vigentes en cuanto a técnicas a mensajes y a calidad y bueno y como son libros que conocemos todos también me parecía más fácil para poner ejemplos y destacar lo que son estos elementos en cuanto al formato en el caso de 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 está bastante justificado bueno este es el formato más habitual en los álbumes el formato rectangular que permite en este caso bueno pues la imagen final que es un ascenso social del del personaje del ratón para desensalzarlo porque en esta verticalidad lo que vamos a entender mucho más esa altura que accede el personaje también este tipo de formato permite como es en el caso al utilizar las dobles páginas el crear espacios más amplios y el permitir que los personajes puedan moverse y ampliar más la presión de los espacios en el caso de los tres bandidos bueno pues para simular acciones de dos desde estas perspectivas de cuando están escondidos estilando el salto de los caballos o en ascenso al escondite en lo alto de una montaña si en el futuro sería muchísimo más complicado el poder hacer este efecto y que la lectura sea tan eficaz como lo es en esta página o por ejemplo para destacar también esa altura y esa importancia que tienen los sombreros de los tres de los tres bandidos la utilización en el caso de los tres bandidos ha sido una ausencia de líneas las formas se configuran por contrastes de colores el uso del color en este libro también está muy estudiado sobre todo en la primera parte si no se suele recordar en la que los tonos son los tríos como si se juega un poco de negro es una parte en la que la historia tiene un tono más desperrado más de miedo más distante como un poco de flor así no hay líneas que se terminen las formas sino que se hacen con una contra consistencia de contrastes del fondo azul con los dos negros sin embargo a medida que va avanzando la historia el uso del color rojo en un inicio es un uso del color que denota una agresividad una fuerza negativa que luego se va a transformar cuando la parte casi final el rojo se transforma en el ácido afectivo porque es del color que se dicen los niños y las niñas que viven en el poblado que crean los bandidos también las formas y las líneas se empiezan a definir más en la segunda parte en la que el tono azul empieza a invadir las páginas y empieza como a respirar la historia con esta tradición de los blancos cuando aparece la línea que es el elemento un poco de empatía y de empatía con el color medio la parte más positiva en el que los colores oscuros y fríos empiezan un paso a una claridad y a una definición más lineal y una proposición totalmente diferente lo que se está mucho más dibujado mucho más definido ya no son solamente que los contrastes siguen la imagen de los bandidos porque no pueden cambiar aunque sabemos que por dentro si se está utilizando esta imagen ya se transforma en mucha más expresiva y mucho más canónica de lo que es una dibujación para el niño esta sería la de cuando se está poniendo los tesoros me gusta mucho el juego eso lo permite informar todo el libro como se han caído los bandidos que ni siquiera estaban dibujados enteros pero esa mancha negra y esos ojos configuran toda toda la imagen para conseguir estos dos planos lo justo más de la línea y de los trazos en la parte que tiene más luz donde está focalizando a estos personajes que están siendo atrapados lo demás hecho como un juego de sombras y de contraste yo creo que tiene muchísimas fuerzas en este caso para crear ese espacio de áfano y de movimiento que tienen los patrones en el caso de Freire el papel también contribuye como una textura es un papel más mate que contribuye que casi podamos ver la técnica con la que está hecha es una técnica de collage que no se lo habéis visto de cerca no se lo aprecia pero que sí gracias al papel que se mate se puede disfrutar sin embargo hay el tema en el libro de los bandidos que el papel es más salinado o más grillo y también refuerza esos contrastes de colores que se dan en el álbum bueno no voy a hablar más de los elementos pero sí que saber que esos componentes se tienen en cuenta que son una parte importante a la hora de hacer la composición y la imagen además estamos viendo los diferentes álbumes que he traído por aquí diferentes medios y lenguajes hemos visto más puramente un dibujo hecho como una técnica de lapicero de las figuras de toda la vida se lo habéis visto de cerca se aprecia perfectamente colás acrílicos pintas en el caso del tigre el crepador la variedad de técnicas casi nos acercan al mundo del arte en edad y la variedad de estilos más discutativos más superrealistas imágenes más surrealistas si recordáis el clásico ya nadarín con ahí más parecido a los dibujos que hacen los niños este es mucho más surrealista el árbol rojo como para elaborar metáforas visuales se utilizan una técnica pintórica y luego unas imágenes que rayan el mundo de los sueños de lo mírico de lo surrealista imágenes muy impactantes que con un breve texto crean todo un mundo literario en la mente del arte la verdad es que merece la pena como veis y aquí solamente hay una pequeñita muestra pero si tenéis la oportunidad de ver la exposición es a descubrir que el álbum de los libros impartiales tiene el uso que enseñarnos que mostrarnos en cuanto a estilo y estética y que se necesita una una formación pues para se va a distinguir porque yo creo que sí esto no se hace a capricho y que las técnicas tienen que estar en consonancia con lo que se quiere contar con el tono que se le quiere dar la historia con lo que se quiere transmitir y en un buen álbum vais a descubrir que eso tiene todo su sentido que cuando estamos hablando de una historia con un tono poético que detalla todos los sentimientos como es Freire el uso de los blancos y de el colás tiene todo su sentido en los tres de un partido que es una historia un poquito más terrorífica de la que se cola con los miedos también tiene su sentido la técnica y el estilo y el uso de los que no son miedos patichos sino que tienen esa intención de comunicar y de contado la última parte ya de la 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 podemos hacerlo aquí dedicaríamos casi un curso como enseñar pero sí que algunos consejos o alguna tipología de actividades que me gustaría comentar en el niño las fases a la hora de leer imágenes porque claro estamos hablando aquí de los que escuchan los álbumes que necesitamos educar la sensibilidad estética pero también tenemos una obligación de enseñar a leer esta gramática y estas normas y reglas que se utilizan en los en los álbumes en un principio el niño solamente va a reconocer en ese en esa función que tiene además la representación le va a resultar bastante fácil porque es lo primero que ve es lo que más le llama la atención es muy fácil llegar al niño a través de las imágenes la siguiente fase ya será más reconocer esos códigos identificar identificar sucesos acciones consecuencias que ya es un proceso más elaborado pero que también gracias al apoyo del adulto mediador una serie de circunstancias que se van a dar en los primeros encuentros con los libros que son muy positivas y que tienen que ver con todos los componentes que hemos ido analizando también va a resultar de sencillo una tercera fase que tiene distintos niveles sería ya la de imaginar la de poder llegar a interpretar a captar cada uno en su capacidad y desde su capacidad madura como lector que es lo que el autor quiere transmitir quiere contar en todo su conjunto lógicamente este proceso va a ser más rápido y se va a acelerar en aquellos niños que han visto más libros que han tenido más oportunidades de contacto y dentro de lo que escuchan los adultos también adultos más álbumes a más obras que enfrentas más lees más eres capaz de identificar todos los componentes todo el sentido y todo lo que quiere comunicar el libro y poder detectar esos falsos mensajes o esos libros pretenciosos que había comentado al principio escondidos dentro de una belleza estética y que luego pues deja mucho que desear en cuanto a mensajes que se transmiten inadecuación de temas uso de estereotipos confrontación de valores etcétera que los hay algunos ejemplos de actividades por concretar serían me imagino que los que estáis en la escuela no voy a discutir nada nuevo pero sí que me parece que es una manera de valorar que lo que se hace es muy importante y necesario es jugar con pictogramas los libros de pictogramas son un poco no hay una abundancia de los libros quitando los de SM si se aportes la colección a mí me gusta mucho aunque no es un pictograma como tal el libro de historias de ratones Arnold López del viaje no lo utilizan exactamente pero a mí por ejemplo esa historia la del viaje de las ratones que está en Cala de Draca de Arnold López me facilita el poder hacer ese tipo de acción con un chico ya con determinada edad no se puede jugar a sustituir palabras por imágenes a interpretar lo que es el significado por esos simbolitos que parece una cosita pequeña pero yo creo que es una cosa actividades de experimentar las técnicas que utilizan los autores pues si estamos viendo un libro de collage de elaborar algo con collage con estampación con las ceras que los niños puedan experimentar esas mismas técnicas y ver esos resultados con su facilidad o dificultad jugar a ordenar secuencias pues desordenar ha pasado un huracán una pintorera nos ha desordenado todas las páginas y vamos a buscar un sentido hay libros que lo hacen bastante complicado para que lo podremos llevar a edades más avanzadas este tipo de actividad y la historia continúa las imágenes en los libros los álbumes nos dan muchas posibilidades de diálogo de hablar de poder inventar de poder llevar llevar a los lectores hacia la escritura también me parece muy interesante en ese sentido los misterios de señor Burdi para mayorcito de Chris Van Albu que propone a través de unas imágenes muy psicodélicas misteriosas que con una pequeña frase texto bueno que los niños puedan dejar lograr la imaginación y crear historias a partir de esas imágenes o el libro de O que juega casi como el binomio fantástico de Rodario pero con imágenes en el que aparecen dos objetos o dos personajes que no tienen nada que ver como puede ser un pez con una manzana y eso deja hablar de imaginación y te puede llevar a crear historias a la uno a su manera el inventar los voces simbólicos me parece muy interesante no sé si conocéis a veces me paseo por el museo con una Sofía que en la librería tiene libros muy espectaculares sobre arte y sobre creadores que rayan y sus obras el arte y me encontré una vez con Patrocita Roja el autor es la Bacer es un libro un acordeón que está hecho a base de símbolos no sé si me ha pasado de tiempo es que pensé que hasta la hora nada nada bueno estos son los símbolos la Percita Roja la Percita Roja la Percita Roja termino termino sí bueno nada mirar el bosque como está representado es un libro un acordeón que es una maravilla esta es la cenicienta que tiene una simbología muchísimo más difícil pero yo esto lo he hecho en talleres con niños hasta la participación de familias es espectacular los resultados ¿cómo nos vamos a borrar la imaginación y experimentar con técnicas dejaros Percita en el bosque y el lobo el lobo que se come a Percita la abuela la bolsa de la casa el lobo que se come a Percita el carama la abuelita la peluquita que llega y hace todas esas preguntas el lobo el cazador el cazador que se acerta fantástica aquí bueno entraríamos en la psicología de los colores de los colores de las formas que es fantástico gracias gracias gracias